No puede ser que tenga celos de todo el mundo. Si yo hablo de ese muchacho sencillamente porque es amoroso, amable, simpático. Sí, pero... Pero, pero nada, papá, pero nada. Al final uno está cansado de que la traten mal en la feria, que le digan groserías en las esquinas. Entonces cuando uno encuentra a un vendedor amable... Buen mozo. ¿Y vos qué sabés? Sí, Lorenzo y Carmen tienen el mismo problema, no hablan de otra cosa. Ay, se lo está haciendo a propósito. ¿A propósito? Claro. Nena, decime la verdad. El muchacho ese, ¿es pintón? Sí, papá, es muy pintón. ¿Hay alguna duda de que yo soy el dueño de este negocio? Tuve que vender el alma al diablo para ponerme, ¿o no? ¿Quién puede decir que no soy dueño? Sí, papá, es muy pintón. No lo digas así, no la parece que te gustara, hombre. Ay, papá, vos también. Yo también nada. Ahí anda tu marido por ahí hablando solo, como un idiota. Y yo aguantándole todas las cosas a él. Y yo quiero paz. Sí, papá, la tendrás pronto cuando salgamos de vacaciones. Yo quiero una paz eterna. Ay, papá, pedir ese, pero irse es lo mismo. Ay, si lo lindo que tiene esta casa es que cada día te presenta un problema distinto. No, no, cada día son tres problemas distintos. La forma de hablar de tu marido. No, usted no puede entenderme porque usted no tiene 27 años como yo. Y los mellizos. No, vos no podés entendernos, papi, porque vos no tenés 15 años. Y el Carmen y la Lorenzo. ¿Qué? No me quiere, no me quiere. No me querés más. ¿Por qué no sos sincera, eh? Si soy sincera como vos querés, tendría que darte con esta fuente por la cabeza. Y la verdad, con el precio que tiene la fuente, mejor que no, porque se va a romper. Hace tres días que no me hablás más que de ese tipo. Ay, bueno, si a una le impresiona, ¿no? Seguro que vos en la oficina te la pasás todo el tiempo hablando de la libertad de la marca. Libertad de Blanc. ¡Caíste, viste! Te dije la marca para que entrara. Viste que te la pasás hablando todo el tiempo de la libertad esa. Yo voy a hablar del dueño del negocio, todo lo que se me da la gana, ¿sabés? Vos me dijiste que era lindo. Sí, ¿qué te parece? Lindo es poco. No, 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 no. Yo nunca dije que vos no fueras el dueño del negocio. Pero, cuando la gente piensa que soy yo, a vos no te molesta. Porque las señoras del barrio están chochas conmigo. Y cada día que pasa, tenés más clientela. Y quiero aumento de sueldo, o me voy al negocio del frente. No, no, eh. Me parece que el dueño del negocio ese tiene una pinta bárbara. ¿Y yo qué quiere que le haga? ¿Cómo? Usted, don Pablo, me dice eso. Usted es mi amigo y mi mujer me abandona y usted... Su mujer no le abandona nada. Pero no sea, no sea idiota, quiere luche. ¿Qué? ¿Qué es usted? ¿Un hombre o un gato? Y no me diga miau porque lo mato. Las mujeres son todas iguales, las mujeres son todas iguales. ¿Sabe lo que me acaba de decir su hija? No lo sabe, ¿no? ¿Qué va a saber usted? No, no sabe. Me dijo, al tuquito, al tuquito le voy a poner la albahaca especial que me dio. El tarado ese que... el tarado ese. Papá. No parece mentira. Papá. Bueno, queremos hablar con vos. Sí. ¿Sí? Bueno, es sobre el asunto de las vacaciones. No, 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 no me diga más. No me diga más. Yo no tengo 15 años y no puedo entenderlos. A usted no lo entiendo porque no tengo sus 27. No entiendes. Y a usted no... Usted... ¿Usted cuántos años tiene? Porque usted se las da de joven, pero tiene más arrugas que cuartuchis. Se le pelaron los cables. ¿Qué quiere? Yo no pude dormir en toda la noche. Con el tipo ese soñé. ¿Te dijo que no lo conoce? Sí, sí, pero anoche lo vi en sueño. Era lindo, precioso, niño. Una mezcla de Alendelón, Richard Barton, Marcello Mastroian y Rob Hudson. ¿Y esos quiénes son? Vaya al cine, don Pablo. Son las nueve de la mañana, que quiere. Pero con usted no se puede hablar. Con usted no se puede razonar. No, no, yo no razono, no razono. Y si esta noche, Marta, lo vuelvo a tomar en sueño. Mire, yo les juro, voy a ese negocio y le rompo a todos los vidrios al tipo ese. Marta no lo nombró. ¿Cómo que no lo nombró? ¿Cómo que lo nombró? Anoche, en sueños. ¿Sabe lo que decía en sueños? Sí, correte que me caigo de la cama. Bueno, don Pablo, decía... Deme tres latas de atún. Soñaba con él, no se le cuenta, soñaba con él. ¿Qué tiene que ver el atún? El grifo, el grifo ese, lo vende el atún, lo vende. ¿Una latita de atún especial? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo que le parece poco? ¿Pero cómo le parece? ¿Pero cómo puede hablar? Es inútil, con usted no se puede mojar, no me voy a trabajar. Mire, salga de acá, mira adelante. Sálgame. Don Pablo, Carmen, su mujer es la ópera. Mi mujer, cantada o bailada. Ay, le hablo en serio. Bueno, pero yo no quiero enojarme a las nueve de la mañana, en serio. Ay, para el negocio de ese, de ese. ¿Y yo qué quiere que le haga? Ay, mire, le juro que voy a ir a ir a rompo todos los vidrios. ¿Pero qué les dio? Tienen un socio vidriero. Pero, óigame, usted no piensa así de su mujer, porque su mujer procede como debe. ¿Cuánto le debo? 114. Oíme, hacerle una rebaja a la señora. ¿O es lo linda que está? Debo haber tenido unos sueños preciosos. ¿No es cierto, bonita? Oiga, que yo no soy bonita, ni tengo sueños preciosos. Y conmigo no se haga al vivo, porque viene mi marido y al matar de si borre aquí adentro que... ¿Te quiero cobrar? Sí. ¿Y? ¿Está conforme? ¿Viste cómo se fue? ¿Qué querés? ¿Espantarme toda la clientela? Cabala, cabala. Si yo me voy, te morís de hambre, infeliz. Papá, ¿por qué no tomás el desayuno tranquilo? Yo tengo algo que hacer, nena. ¿Y lo haces después? Nena, ya soy grande. Ay, sí, papá. ¡Sos grande! ¡Qué grande sos! Nena. Vení, que te cuento. Te cuento lo que me pasó en el negocio nuevo, nena. Vení. Pero este globo cada vez se infla más. Pero ya mismo voy a hablar con el dueño de ese negocio. Papá. ¿Eh? Bueno, quería hablarte de lo que pasó anoche. Sí, bueno, después, ¿sí? No, ahora, papá, es por Oscar, ¿sabés? Bueno, no me digas que ahora que terminó el problema de las vacaciones, ¿qué? ¿No quiere ir de vacaciones? No, quiere ir de vacaciones, sí, pero es sobre otro problema. Bueno, resulta que Oscar se hizo miedo de una chica, ¿sabés? Celoso. Está celoso. Celoso. Sí, papá. Bueno, a mí me da vergüenza decírtelo, ¿no? Sí, bueno, a mí también, pero, este, bueno, no sé, ¿pero celoso de qué? ¿De mí? No. ¿Te trato mejor o algo así? No, papá, ¿cómo va a estar celoso de vos? Estás celoso, celoso de... Habla. Bueno, sí, resulta que Oscar se hizo miedo de una chica, ¿no? Bueno, este... Bueno, las relaciones humanas exigen ciertas cosas que... ¿De dónde es la chica? Deja nomás a dos cuadras, papá. Y bueno, y resulta que en la esquina hay un negocio nuevo, ¿no? Sí, y el hermanito menor del dueño tiene dieciséis. ¿Dieciséis hermanos? No, papá, dieciséis años. Y bueno, y le dijo, pidió, pues, a la chica amiga de Oscar. El hermanito también, pero ¿qué familia es esta? Eh, bueno, entonces, Oscar es lógico, se puso celoso. Sí, bueno, yo... Bueno, mira, perdóname, tengo algo que hacer, ¿eh? Y al final de cuentas, una no puede ir más a comprar ahí, nena, porque ese tipo te empieza a decir cosas, y la verdad, yo no estoy acostumbrada, ¿no? Ay, al final el chiste se puso serio. Bueno, con cambiar de negocio, asunto terminado. Vos vas a conseguir que la gente no venga más a comprar aquí. Terminada, barril. Si te dejo solo, ¿qué haces? Son más corto que un hipo. La plata que pusiste aquí, se te vuelan una semana, porque te fundís. Pórtate bien, sé buenito. Ojo, guarda, soy un inspector. Sí. Buenos días. Buenos días, buenos días. Aquí venden todo envasado, ¿no? Bueno, sí, todo. Bueno, casi todo. Bueno, algunas cosas. Oiga, si usted es inspector, aquí está todo en orden. Y si no está todo, bueno, le tiramos una soga y usted sale a flote. ¿Qué le parece? ¿De ese el dueño? No, es el señor. Sí, sí, yo soy el dueño de... Yo soy el dueño. Yo soy el dueño. Pero si yo me voy, se muere de hambre. Bueno, inspector, vamos a lo nuestro. ¿Qué quiere llevar la tarola? Callate, chica, a lo mejor el señor. Callate vos. Todo le molesta, ¿sabe? Si le digo piropos a las chicas, tiembla. Ah, es usted. Ya, callate. Un día de estos... Oh, un día de estos, un día de estos. Tiene miedo de echarme, ¿sabe? Porque si yo me voy, se muere de hambre. No se muere de hambre el que sabe luchar. ¿Usted no sabe hacerlo? Este. Oh, por favor. Callate, ¿querés? Mire, no le haga caso. No, el que no tiene que hacerle caso es usted. Un tipo como este le arruina el negocio. Es un mal bicho. Pamparrón vanidoso. Eso. No, es que yo... Oime, si decís una palabra más, te planto. Más sí, plantame, ya me tenés harto. Me roba, me toma el pelo, me carga, mira. Hablá, decí algo. No seas imbécil. Imbécil, imbécil, imbécil. ¿Qué? ¿El mismo? Ah, estoy comiendo. No se da bien, no, pero ya... Perdónenme, pero yo tenía algo que decirle a la nena. Sí, sí. Sí. Algo del negocio nuevo. Del negocio. Por favor, Lorenzo, por favor, no hablemos más del asunto. Yo quiero cenar en paz, por lo menos, ¿eh? Tendrá su paz, tendrá su paz. Hablen. Bueno, resulta que se agarraron la trompada, nena. Y al tipo este que nos decía cosas, lo echaron. Propio. Pero como lo echaron, ¿no era el dueño? No, no era el dueño. No, no sé. Creo que no, no. No, no, no. No sé nada, no sé nada. El dueño era el gordito, el otro, el simpático. ¡Carne! ¡Ay, la quieren terminar, por favor! Al final todo empezó con un chiste. ¿Qué sé yo? A las mujeres nos gusta que de vez en cuando el marido sienta celos. Ah, muy lindo. Qué lindo eso, ¿eh? Muy bien. Claro. ¿O acaso los celos no son una demostración de amor? Qué lástima que piensen así, ¿eh? Ay, yo no sé por qué. Yo escuché en mucha novela, mi estimado don Pablo, que el amor y los celos son inseparables. Eso escuché. Los celos y el amor son una unidad, papá. No puede haber amor si no existen celos. O al revés. Qué equivocados están. Amar. No, ¿qué amor? Amar significa. Amar significa creer, tener fe. Bueno, estamos de acuerdo, pero nos va a decir que los celos no son una demostración del amor. Amor, amor egoísta, estúpido, miedoso. Sí, miedoso, incapaz de seguridad. Pero papá, no seríamos humanos si no sintiéramos cero por la persona querida, ¿no? Mira, yo entiendo por humano. Claro, tanto al hombre como a la mujer habría que exigirle más. Porque ser humano significa ser capaz de una mayor comprensión. ¿Cómo sentir amor sin demostrar celos? Como eso. Porque si el amor es verdadero, si el amor hace que dos seres sean una misma persona, un alma con dos cuerpos, eso es amor, es seguridad. Piénselo. Hay que creer en el amor. No tenerle miedo. El que le tiene miedo es porque todavía no ha aprendido a amar. Este don Pablo lo agarra al bebán y te juro que lo mata. Mis hijos y yo, el mundo después, momento imborrable. El beso más tierno, dedico menos, mis hijos y yo, el mundo después. Porque nada existe si ellos no conríen. Mi inocente amor, luz en mi dolor, en el porvenir, ternura y calor, ansias de vivir. Toda mi esperanza son mis hijos y yo. Bueno, a los quince años todo parece imposible. Todo lo que no entendemos, claro. Recién se nace a la vida. Es como al principio cuando fuiste al primero inferior que no sabías leer. Era tonto que pretendieras leer el mal fin fierro, ¿no? Sí, papá, era tonto. Ternura y calor, ansias de vivir. Toda mi esperanza son mis hijos y yo. Acabamos de ver Mis hijos y yo con el gran Ubaldo Martínez. Ahora vamos a un corte, pero no se sorprendan si la mayoría de los productos que se van a promocionar a continuación no los pueden encontrar ya más en ningún lado. Yo me depilo con Rovil porque mi piel me importa mucho y porque tiempo tengo poco. ¿Sabe que en un solo envase de Rovil hay belleza para más de ocho aplicaciones completas? Lo sé. Espuma depilatoria Rovil en aerosol. Para mujeres que quieren a su piel. La edición, yo no sabía que tú eras todo para mí. La edición, yo no sabía que tú eras todo para mí, pero no sabía que tú eras todo para mí. Tú habías todo para mí, pero no sabía que tú eras todo para mí, pero no sabía que tú eras todo para mí. Es chocolate, pasas de uva, chocolate y granizado y crocante. Nuevo Conogol, con toda la crema. Los cremosos, los cremosos, los cremosos. Esta es la verdad. Esta es nuestra verdad. Y vamos ya, y vamos ya, y vamos ya, y vamos ya, y esta es la buena verdad. ¡Cruish y gol! Las nuevas tapitas de cruz con tu equipo favorito. Para acertar el partido difícil, juégalo a cruz y gol. La suerte, tu estrategia y el rico sabor de cruz convertirán el gol del triunfo con cruz. Para jugar y ganar, consigue la cancha álbum donde compras tu cruz. Cruz, cruz, cambia el ayer por el hoy. Mucha gente elige cocinero, porque cuando se elige cocinero, se elige rendimiento. Sí, cocinero rinde más, y es de molinos. Polmo, para muchos, el mejor cigarrillo del mundo. Todos los días, detergente concentrado magistral, por ser tres veces más concentrado que el detergente en botella que usted usa, o el sachí que usted diluye, rinde más. Por eso, dos chorritos bastan para lavar toda la vajilla. Por eso es más económico. Todos los días, en su casa, magistral rinde más. Tres veces más. Lo garantiza molinos. La historia legendaria que he escuchado, por tierras levantinas, relataba, el infortunio de un joven embrujado, que solitario y taciturno vagaba. Hayos en un mesón con unas gentes, viajeros que llegaran por posada, con ellos una niña diferente, cazadera por todos codiciada. Su padre, gentil hombre, noble y diestro, en cosas de la vida y de la espada, ofreció por destreza al más dispuesto, la mano de su hija bien amada. Con carlón vino el sabio posadero, dio a beber de ese vino al embrujado, que el hechizo rompió, y el caballero a la justa acudió y ha liberado. La vida María, sí, ha liberado, no, no, no. La vida María, sí, ha liberado, no, no, no. La historia legendaria que he escuchado por tierras levantinas concluía con el amor de dos enamorados. Con érase una vez y érase un día. Érase una vez y érase un vino. Pero como el vino ha perdurado, también es hoy. Es esta vez y es este vino. Carlón, casa de Troya. El sabor de siempre. ¡Gracias! ¡Gracias! Este me gusta. Pará, pará que un televisor es una cosa seria. Mirá el gabinete. Es lindo. Sí, bueno, pero vos no ves por el gabinete. Mirá la imagen. Perfecta. Sí, la imagen es perfecta. Perdón, caballero, ¿qué televisor es este? Filcofort. ¡Ah, la mejor imagen! Entonces no hablemos más. Filcofort es el único televisor que no acepta ni la crítica constructiva. Pero decime, ¿vos entendés algo de televisores? ¿Y en casa qué tengo? ¿Qué, un Filcofort? No, dos Filcofort. Pero lo discutamos, querido. Es Filcofort y basta. Caballero, se lo envuelve, por favor. Buen vendedor, ¿eh? Gran valor. Televisores, Filcofort. ¡Filcofort! Aquí sí que pasa algo. Shampoo natural de Pantene. Porque limpia profundamente tus cabellos. Porque es vitaminizado con Pantil. Porque le da cuerpo y brillo. Porque los deja suaves. Dóciles, naturalmente hermosos. Porque es shampoo natural. Muy natural. Porque... Y porque es de Pantene. La empresa que más conoce de pelo en el mundo entero. Y que es que te gustas... Paso natural de Pantene. Y que te gustan. Y que te gustan. De la persona que más conoces de Pantene. Es por favor, la empresa que más conoce de la Pantene. Y que te gustan. Y que te gustan. Y que te gustan. Yokey, la pura verdad. Oya, mami está haciendo helado royal. Oya, oya, helado royal. Ahora, cuando mami hace royal, todo se hace helado. Hasta Bobby cambia. ¿Te gusta, papi? Delicioso. Nuevo helado royal, más cremoso, más económico. Aquí, en el país de Jeffrey Fredericks, aquí en la vieja Escocia, país de espesa bruma, de castillos encantados y de whisky, germina el espíritu esencial de Royal Command. Solamente a partir de sus aguas especiales y su cebada seleccionada, se pueden lograr las maltas bases de Royal Command. Y aquí en Tormor de Escocia, están los hombres capaces de armonizar la calidad de origen con el añejamiento imprescindible. Millones de litros de malta escocesa duermen en centenarios toneles para convertirse a lo largo de los años en el espíritu esencial de Royal Command. Pero no todo es tiempo en whisky. Importan tanto los ingredientes, la experiencia y la sabiduría como la vejez. Y esta es gente que sabe elegir, hacer y esperar. Simplemente buenos escoceses. Recuerde, Royal Command, el whisky hecho a su gusto por un escocés. Acabamos de ver una tanda de comerciales vetustos, que es parte también del rescate de la historia de nuestra televisión. Y hay muy poca gente que trabaja sobre la historia de la publicidad. El más notable es Raúl Manrupe, que además trabaja en las colecciones del Museo del Cine y ha rescatado una cantidad de material muy interesante. Esto es parte de lo que tenemos en la filmoteca. Una parte se lo compramos también a otro amigo coleccionista, Alejandro Sisco, que también solía guardar comerciales, publicidades antiguas. Cosas que en general los coleccionistas nunca guardaron. Nunca guardaron porque el coleccionista suele conservar largometrajes, algún corto notorio. Pero estas cosas que además seguramente a muchos de ustedes les pasó, si tienen más o menos nuestra edad, las tenemos grabadas a fuego en la memoria. Algunos jingles, algunas imágenes de estas publicidades. Entonces también son parte de nuestra historia cultural. Y de nuestra historia también es parte de lo que vamos a ver ahora, que es realmente siniestro, pero un testimonio muy notable de qué podía hacer la televisión en esos años, cómo se usaba la televisión, con el mismo fin con el que se la sigue utilizando ahora, para básicamente contar la versión oficial de las cosas. Y en este caso la versión oficial es del golpe de la dictadura del 55, el golpe que derrocó a Perón. Ya existía la televisión, la televisión había sido introducida en la Argentina bastante, no bastante antes, pero un cierto tiempo antes. Pero de esos años no se conserva prácticamente nada. Esta es una de las cosas más antiguas que existen de la televisión argentina. Y creo que se salvó básicamente porque es un informe hecho para un noticiero que aparentemente se llamaba Extra, aparentemente, y que el propio locutor dice que es el primer telenoticiero argentino. Esto lo dice el propio locutor, yo no tengo idea, pero seguramente los historiadores de la televisión lo podrán ubicar mejor que yo. La cuestión es que como esto es un informe sobre el golpe, que ellos llaman revolución libertadora, funcionó y está armado a la manera de una crónica, de una crónica objetiva de acontecimientos, con un tinter totalmente oficialista, por supuesto. Acá no hay nada de periodismo en esto. Pero hay que tener en cuenta que en la tradición argentina, y yo creo que internacional, los noticieros cinematográficos, por ejemplo, fueron siempre oficialistas. Y ni hablar los noticieros de los programas de televisión, porque casi siempre representan un interés. Aunque se lo quiera disimular. Aunque se lo quiera disimular. En todo caso, la valentía sería expresar el interés. Y que desde ahí se está hablando. Y que quedara todo claro. Y que quedara todo claro. Pero muchas cosas hay para decir de esto que se va a ver ahora. Lo primero es... Lo primero es... Y... 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 Y...